¿Sabes esto? Joder, sabes lo que es ¿Cuánto cuestan los ven? Dime el precio exacto ¿Cuánto cuesta con las Laces? Con las Laces, con taxis, con 56 $1 56 $21 ¿Y sin Laces cuánto? Sin naces... No te puedo decir las naces ¿Por qué no? Because I don't remember Estúpido Mira, a ver Escribió Aeropasto En Amor Aeropasto Friendly as me ¿Qué alguien no es esto? ¿Te cabe la nariz o no? No, la nariz se cabe De... ¿Estás smiling o qué? Es así, ¿no? Es como uno de esos canales Que tiene la picha nariz ¿Por qué tienes la cara hinchada? ¿Qué te hizo por ahora, güey? Nada, güey ¿Qué te hicieron a ti, güey? Te peleaste y te peleaste y te quedé hinchada por el centro Te dieron 50 veces en la nariz Hasta ahí, yo le hecho en el nariz ¿Qué? No, ¿y eso? Yo no tengo hinchado, güey Es que mi cheeks son así Mis cheeks son así Seriamente mira Mira, mira Mira, mira ¿Nos ahí? ¿Qué? ¿No se sabe? ¿Qué te disappears? ¿Cómo te vas a buscar la economía?